Como pintor yo siempre he dicho que soy muy malo, siempre. O sea, como pintor, cero. Como genio, el único que existe en los tiempos presibles. Ahora, si me comparo con Velázquez, pues mi obra es un desastre. Si me comparo con los pintores contemporáneos, entonces soy el mejor. No porque sea bueno, sino porque los otros son terriblemente malos. En un sinfín de marea pinto cuadros sin reflejo. Merito una apnea para ver si me aconsejo. Pálidas señales merecen que ya estoy viejo. Miles de puñales más en verlo desde lejos. Pinte mil cuadros sin ayuda del pincel. Me acerqué tanto al abismo que ya soy parte de él. Me camuflo en las caricias de mil noches en hotel. Y guardo cada sonrisa sonrojada for my girl. Los mismos cuadros en las mismas paredes son. Mismos abrazos diferentes, los placeres. Hay pocos hombres que amen a mujeres. Y pocas flores rosas que marchitan porque quieren. Antiguos libros de poemas no escuchados. Dicen que el tiempo por desgracia ha cambiado. Que ya las cartas nunca se escriben a mano. Y que el amor ya no es el verbo que tanto necesitan. ¿Quién me dirá si no es verdad? Si la bondad eres tú. ¿Quién matará? Quiero amará y soñará como vivir. Y el tiempo pasa lento, lento, lenta. El arte es mucho más que sentimiento. Todo lo llevamos dentro y amar abierto. Verás que al fin todo es perfecto. Y aunque dudemos de lo bello que es vivir. Una boca muda tiene algo que decir. Una mano menos algo nuevo que escribir. Vino a compartir nunca para competirme. Yo no soy Dios ni mucho menos lo intento. Solo pido calma para que estés atento. Que cada palabra tiene más que un argumento. Y que cada lágrima te acerca mucho más a estar contenta. ¿Quién sabrá lo que me deparará al final? Sonarán las campanas que nos dicen quién se va. Sé que lamentas cada beso mal pagado. Lucha por siempre por quien tienes a tu lado. Sé que es difícil olvidarte del pasado. Siente que eres libre cuando estabas encerrado. ¿Quién me dirá si no es verdad? Si la bondad eres tú. ¿Quién matará? Quién amará y soñará como hoy. Y el tiempo pasa lento, lento, lenta. El arte mucho más que sentimientos. Todos lo llevamos dentro y amar abierto. Verás que al fin todo es perfecto. ¿Quién me dirá si no es verdad? Si la bondad eres tú. ¿Quién matará? Quién amará y soñará como hoy. Y el tiempo pasa lento, lento, lenta. El arte mucho más que sentimientos. Todo lo llevamos dentro y amar abierto. Verás que al fin todo es perfecto. Las cosas que vemos están en nuestra alma, no están en las cosas. Si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. O sea que no hay que preocuparse. La personalidad es absolutamente imposible de evitar. ¿Quién matará? Ya man. Este es Racer, Racer. Tu ní? Ni micrófone. Tú tablets. Uuies. Unabldarte. Uéan. Try good reality, but more fatality Con lo que debes bailar A veces nada es vitality Como volar sin ti Si vengo dispuesto a ganar Yo te llevaré donde nadie fue A cualquier lugar donde gane fue Algo me pregunta si volveré No tengo los planes precisos para vos Llevo la música dentro de mi ser yo Por eso siempre dejo mi sello Mi musa no quiere pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa Muevo cualquier ficha del tablero Por ti pierdo hasta un vuelo Si nos volamos no me importa Na-na-na-na-na-na Y si disfruta de la amiga gas doy, boy Olvida los tesoros del mañana Ahora yo he concentrado en mi camino Boy, boy, creo presente Canto con mi pana, pana No voy detrás de ningún roll, boys, toys Son mis royalties los que dan la lana, lana Porque ya sé dónde estoy Voy creando lo que soy Solo invierto en lo que me da libertad Try good reality, one more fatality Combo que debes bailar A veces nada es vitality Como volar sin ti Si vengo dispuesto a ganar Yo te llevaré donde nadie fue A cualquier lugar donde gane fue Algo me pregunta si volveré No tengo los planes precisos para usted Ya no sé si seguir así Sin marcharme ya o quedarme aquí Intentaré siempre revivir A pesar del mal que me vio sufrir No hay que dudar en el querer volar Siempre hacia la libertad La vida dirá dónde debo llegar Sin parar de caminar Y dígame usted Si es tiñera que les hace Si penta líneas lo que te diré Ya más moriré Pues me sigue la fe Un rayo de son dirá dónde iré Desde el corazón Con mis hermanos Burenega Riffropper Kim Reyes Odo B Why good reality, one more fatality Combo que debes bailar A veces nada es vitality Como volar sin ti Si vengo dispuesto a ganar Yo te llevaré donde nadie fue A cualquier lugar donde gane fue Algo me pregunta si volveré No tengo los planes Pero si sopa Arranlo fuego Ya no sé si juego Píntame de rosa Carapazo del que pego Sin barco navego Canta puro nego Mantengo ese reino Como siempre tuvo este Long, long time I'll leave you the road Bui, bui, bui Song, song, line Remember my love Bui, 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 bui ¿Y cuántos venimos de la plaza? Bui, bui, clapping pastas Tampoco talento Para tanta pasta Reggae man te pasa Llegamos con otro Con este flow que arrasa Dime lo que quieras Pero dime la verdad Como vacilón Para unir la humanidad Why good reality, one more fatality Combo que debes bailar A veces nada es vitality Como volar sin ti Si vengo dispuesto a ganar Yo te llevaré donde nadie fue A cualquier lugar donde gane fe Algo me pregunta si volveré No tengo los planes precisos para usted Aprendí que si me pierdo en el camino seguro que habrá un destino donde ir Entendí Que cuando no lo conseguimos no fue tanto lo que dimos al sentir Y cuando abras la ventana notarás que la mañana te dará buenos motivos para reír Si te levantas de la cama recordando a quien te ama entenderás que lo bueno está por venir Vivo te canto para curar tu espanto Recuerda lo que digo, nada cuesta tanto Abraza a un buen amigo para sanar el llanto Tu amor será testigo de un beso con encanto Abre tus alas y vuela que no te queden secuelas de todo lo malo que sueles pasar La vida será tu escuela, debes hallar la manera Por fin verás tu hogar Siéntete, tómame de paso Que volando vuelve a ser quien es No mires abajo, que el fracaso puede ser lo peor Y te aconsejo que no Olvides que bailando todo sabe mejor No solo quiere Te Ya para el fin Ahora celebro cada instante que llevo dentro del alma Cada gesto y cada beso, amor mío me salva Lucharé como un poseso para tocar tu malva Y decirte que te amo despacito Sé que todo cambia en un momento Pero te demuestro que tu arte es lo que llevo por dentro Y así cambié de lo malo criminal Y volví a ser con el cantarazamán Puede ser lo peor Y te aconsejo que no Olvides que bailando todo sabe mejor Tan solo quiere Tan solo quiere Tan solo quiere Siéntete Como ave de paso Que volando vuelve a ser quien es No mires abajo, que el fracaso puede ser lo peor Y te aconsejo que no Olvides que bailando todo sabe mejor Tan solo quiere Tan solo quiere Aprendí Que si me pierdo en el camino seguro Que habrá un destino donde ir Entendí Que cuando no lo conseguimos No fue tanto lo que dimos al sentir Y cuando abran la ventana Notarás que la mañana Te dará buenos motivos pa' reír Si te levantas de la cama Recordando a quien te ama Entenderás Es que lo bueno está por venir Dime si es la verdad O si mientes para enamorar Muero si tú no estás Y vivo al verte llegar En un juego de dos Solo sufre el amor Y me niegas que quieres jugar Bendito el error Nos miramos y adiós La sonrisa nos hace callar Sé lo que digo Rompo las cadenas del olvido Ámame de lejos Fijamos ser amigos Tú y yo como testigos Difícil lo que digo Real como tus sueños Que dormirán conmigo Y te vuelvo a ver Tan preciosa mujer Y me vuelvo loco Hay un paso entre ver y creer Con mi voz te toco Tan divina y tan criminal Dulce como el beso que no me da Hagamos de esto una realidad Cuando estamos lejos la vi llorar Y aunque intenta alejarme de ti Lo intento y no puedo Nos vemos de nuevo Volver a fingir Nos quemas de fuego Dime si es la verdad O si mientes para enamorar Muero si tú no estás Y vivo al verte llegar En un juego de dos Solo sufre el amor Y me niegas que quieres jugar Bendito el error No miramos ya a Dios La sonrisa nos hace callar Hace poco tiempo que has llegado a mi vera Un amor divino conocí en la primavera Sueño con que el tiempo se pare en esa hoguera Donde junto al mar lucía la luna llena Todos tan bonitos que no hay preocupaciones Juntos de la mano pasan las vacaciones Pero llegó el momento de las lamentaciones Te marcharás con él y yo con mis ilusiones Lejos de tus besos Ahora lloro junto al mar Maldiciendo la distancia Que separa al verbo amar Solo queda la esperanza De volvernos a encontrar Pero el tiempo no se para Y solo queda soñar Dime si es la verdad O si mientes para enamorar Muero si tú no estás Y vivo al verte llegar En un juego de dos Solo sufre el amor Y me niegas que quieres jugar Bendito el error No miramos ya a Dios La sonrisa nos hace callar Oh, go bo 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 Oh, 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 oh Respect Lady Lo que da tinta para tanto cuento mágico Ni tanta hipocresía para sentirse romántica Sé que tus besos fueron dueños de mi pánico Mátame y lánzame a tu mar de plástica Sé que te fuiste por mil causas De ayer, en esta habitación solo reina mi fe Te queda grande que te nombres mujer Pues hombre con valor no se marcha sin querer Es el vendaval Quien dirige lo que siente este vil mortal Viendo mi final Arreado de lamentos que rompe mi plan Es el vendaval Quien dirige lo que siente este vil mortal Viendo mi final De lamentos que rompe mi plan Así que asumo que te fuiste Por donde viniste Llévate mi amor Miguel Ahora suena triste Todo lo que aliste Nunca fue real Ahora me elevo sin freno Pido perdón y no quiero Sé que ser un caballero Puede ser tu condena Tenerte de nuevo Es como jugar con el fuego Ser como pieza de juego Y no vale la pena Y entre millones de rosas Busco a quien valore mi semántica prosa Ahora sé vivir sin esa flor venenosa Duermo en el jardín junto al ave broma Y es que son pa' mi cada una de las cosas Que siendo feliz va encabando mi fosa No sé si reír con esta risa borrosa O volar sin ti entre nubes preciosas Créeme si te digo que ya no volveré Créeme si te digo que nunca estaré Créeme si te digo que ya no volveré Créeme, créeme, créeme Es el vendaval Quien dirige lo que siente este vil mortal Viendo mi final Rodeado de lamentos que rompe mi plan Es el vendaval Quien dirige lo que siente este vil mortal Viendo mi final Rodeado de lamentos que rompe mi plan This is my life I have no control Lonely Lonely Es el vendaval Es el vendaval Viendo mi final Y viéndolo Y viéndolo Y viéndolo Es el vendaval Viendo mi final Is el vendaval I think it'd be only the real man I fall Viendo a mi final Es el vendo Viendo a mi final ¿Quién me diría a mí que una mirada basta para ser tu admirador Desconocidos en un mundo donde las palabras sobran se llamo Me gustaría confesarte que te busco en cualquier parte sin temor Y contra más salgo a buscarte me doy cuenta que puede ser un error Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel, la palabra que es el arte de ma' girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel, la palabra que es el arte de ma' girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tus ojos son caminos donde quiero caminar Tu voz es el alivio, música para escuchar Y sé bien, 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 que no me importa a quién Intente separarme del cariño que me dé Tu cuerpo con él, tu mente en mi piel Dejando pasar el tiempo correr Y ahora sé bien a qué sabe la miel de tus besos Por ti, por mí, el miedo 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 Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel, la palabra que es el arte de ma' girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel, la palabra que es el arte de ma' girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Otra noche más, para imaginar, que me conoces como tal Otra tarde más, para enamorar No tengo miedo a quedarme, tampoco a marchitarme Tu risa me conoce, capaz de enamorarme No me llores más, que tengo cosas que contar Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Las palabras que es el arte de ma girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito y tan cruel, tatuado en tu piel Las palabras que es el arte de ma girl Píntame sin papel, hazme salir de aquel pensamiento que me aleja de tu miel Tan bonito como bien Tan bonito y tan cruel Píntame sin papel El arte de ma girl Se hizo tarde mujer para comprender Yo no tengo la culpa de ser quien ríe Sé que nunca entendiste lo que hay que hacer No Yo no suelo tener nadie que me ríe Derroche Derroche Sé que nunca Sé que nunca entendiste lo que hay que hacer No Entérate Yo no suelo tener a nadie que me ríe Mírate 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 Sé que nunca Sé que nunca entendiste lo que hay que hacer No Mírate 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 Money Mírate Mírate El tiempo muere pero yo pienso aguantá, chachá Se hizo tarde mujer para comprender Yo no tengo la culpa de ser quien ríe Sé que nunca entendiste lo que hay que hacer, no Yo no suelo tener nadie que me diga ¿Y dónde estoy? Miro las estrellas y me siguen like un boy, destroy Sweetie big joy, enjoy Juegas como nada sin saber quién soy, me voy I'm a good boy Me echas sal dentro de la herida que dejaste sin curar a maquial Daddy don't cry no mal Que marche mal herido caminando por cristal más cal Si te chanzas Si vuelvo a buscarte será para ver Que siempre sonríes y todo va bien Verás que el amor siempre vuelve a nacer Depende del alma y depende de quién Vuelvo loco, busco la manera de mantener el coco Y a poco a poco me desenfoco, retoco Llamando a cada ángel con la música con boco Que da un sufoco Y así coloco la rima perfecta y en cara de rim Se escucha en el cora, rim, 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 rim Cualquiera enamora, dímelo lady Espero la hora de estar junto a ti Se hizo tarde mujer para comprender Yo no tengo la culpa de ser quien ríe Sé que nunca entendiste lo que hay que hacer, no Yo no suelo tener nadie que me guíe Yaman, this is the music out there Forever or never Respect around the world PENIGO, NO MICROPHONE, THE ORIGINAL, THE OLD SCHOOL NOW SON LÁGRIMAS DE SAL EN UN VASO MEDIO LLENO LA CRÍTICA VERDAD QUE SE PIERDE CON VENENO Y QUIEN RESPONDE CUANDO TU NOMBRE ENSUCIA LA BONDAD Y LA VOLUNTAD DE UN HOMBRE MI PREAZÓN ES COLOR CARBÓN TODO UNA MEZCLA DE DOLOR Y SABOR A RON ES POESÍA QUE RECITA LA BENDICIÓN PARA ESTE MUNDO QUE LE META TU PIER MARRÓN MAMA VOLVI A PASAR ESO QUE DIJISTE DEL BIEN Y EL MAL AHORA ENAMORADO DE LA N DE NADAL DE LA O DE OTTO BITCH Y LA M DE MIRAD EN ESOS OJOS DE ESPERANTO SE VIRTIÓ EL ESPANTO JOTA REMARCADA RESURGIDA POR EL YATO Y QUIEN TE ESPERARÁ ALLÍ EN EL MÁS ALLÁ DONDE EL DESCANSO SERÁ ATENO EN CADA MADRUGÁN SE ESCUCHARÁ EN ALGÚN LUGAR MI BA-I-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA Y LLEGARÁ LA PAZ MUNDIAL Around the world, around the world Se escuchará en algún lugar mi voz Y llegará la voz mundial Around the world, around the world Sentado en nuestra luna vía lo humano maltratar Al bastardo preguntar dónde queda su lugar Un reflejo de la muerte con opciones de llamar Y un te quiero que se esconde donde quieran escuchar El rap y efímero, como este arte que resuena el si menor Como una vida que destaca por su dolor Como el perdón de alguna boca de algún traidor Hoy es el mar quien sonará, quien latirá sin tener voz Un animal despertará y el vendaval dirá quién son Así que vive y despide si mide algo más que tú Escribe y recibe el mensaje de la buena luz Percibes y pides la vida cuál será tu mood Por fin se consigue y se sigue el lema de la cruz Se escuchará en algún lugar mi voz Y llegará la voz mundial Around the world Around the world Around the world Se escuchará en algún lugar mi voz Y llegará la voz mundial Around the world Around the world Y llegará la voz mundial 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 Pianiga, uno microphone Amiga mía, me costó 20 segundos Escribir esta canción Y me harán falta 5 vidas Pa' que entiendas que hoy te habla un corazón Y ahora que eres reina No maltrata a tu pobre burfo Pues este hombre enamorado Solo quiere que le prestes atención Para ti el tiempo es envejecer Para mí un camino largo que me lleva a donde estés Y al fin, al volver comprenderás Que nadie te amará como lo hizo este hombre de verdad Déjame que te regale el horizonte La voy al hombre que ganó sin saberlo la fe Que jamás perdí mi norte, mi pasaporte De la fuente que sacia mi sed Siento que me quemo Bebido el veneno No le pongo freno Convérteme yo Baby, follow me, it's a new villain Baby, tell me, please stay in my world My brother come over And my girl come over Welcome to my new life, girl Italy say, my girl Really, I'm a smokin' again Smokin' again It's, I'm a general Feel it come a criminal I love it, you're my girl Ba-da-ba-ba-ba-boy Italy champion and the family love My damn, 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 damn Your body crazy for me You love my darling, amazing If I'm a lover real If I'm a lover real If I'm a lover real If I'm a love Para ti el tiempo es envejecer Para mí un camino largo que me lleva a donde estés Y al fin, al volver comprenderás Que nadie te amará Como lo hizo este hombre de verdad You love my darling You love my love You love my darling You love my darling Llegó la noche y sin dudarlo se marcha al sal Morirán aquellos reproches que viven en el corazón Cuánto derroche siempre por culpa del alcohol Amame sin miedo y responde si el culpable solo soy yo Después de tanto tiempo al fin te comprendí Que si no estás conmigo flamenca no sé vivir Cariño verdadero dormido junto a ti Las noches son culpables mi amor dime que sí Y me pregunto por qué es tan difícil vivir Vivo ribundo si salgo a la calle y te veo reír Y me pregunto por qué es tan difícil vivir Vivo ribundo si salgo a la calle y te veo reír Llegó la noche y sin dudarlo se marcha al sal Morirán aquellos reproches que viven en el corazón Cuánto derroche siempre por culpa del alcohol Amame sin miedo y responde si el culpable solo soy yo Puedo sentir como llora el viento que quiere salir Y descubrí este movimiento que suena por ti Y algo pa' champán solo dime dónde los sueños llegarán Y se román the big number one algo me conduce a versarte sin plan Si miro tus ojos entiendo que puedo volar, volar, volar A veces contengo las ganas de verte por miedo a llorar, por miedo a llorar Si sientes lo mismo mi ángel me puedes llamar, llamar, llamar Mi cuerpo y mi alma serán tu destino pa' siempre tu hogar Por siempre tu hogar Llegó la noche y sin dudarlo se marcha al sal Morirán aquellos reproches que viven en el corazón Cuánto derroche siempre por culpa del alcohol Amame sin miedo y responde si el culpable solo soy yo Ey, niega, métele, vengo del espacio, te traigo la suerte Solo goodbyes para mi gente, a veces el alcohol está haciendo quererte Bien, quien más te quiere, más te hiere, más te sana, más te duele Tu ser me habla, dice que siente, me da la vida y la muerte Jódeme, sé que karma te devolverá lo que yo no quise hacer Me haces daño sin querer y ahora jódete La bebida no borra recuerdos así que acuérdate Las mentiras nunca te irán bien, no, no, no Llegó la noche y sin dudarlo se marcha al sol Morirán aquellos reproches que viven en el corazón Cuánto derroche siempre por culpa del alcohol Amame sin miedo y responde si el culpable solo soy yo Oh, 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 oh Hoy me siento libre y sé Que sin tu cariño puedo volver a nacer Que nadie me diga lo que tengo que hacer Pues la vida mía solo me queda prender Y ahí estará mi alma pendiente de tu calma Cuando toqué tu cuerpo surge el fuego y de nuevo saltó la alarma Amor siempre me dañas, destrozas mis hazañas Soy cálice del tiempo que se llena con el calor Y sé que esto no es normal, te saliste del caudal De las lágrimas de un ciego que no ve lo que hay detrás De tu juego criminal, de un te quiero no real Tú es un hombre, muere solo cuando llora sin morar Morte y mi sur, mi mar siempre azul Princesa de este cuento donde solo escribes tú Colgado en la cruz, sin verde en la luz Pirata que navega por un sueño de virtud Morte y mi sur, mi mar siempre azul Princesa de este cuento donde solo escribes tú Colgado en la cruz, sin verde en la luz Pirata que navega por un sueño de virtud Estando triste vi la luz, sentando por la ventana Desperté gritando algún tema que antes te cantaba Y ahora no me suena nada, los recuerdos se apagaban Y tu rostro sigue firme cuando apago la mirada Solo te pido que seas feliz Que al nuevo amor que te acompaña lo trates mejor que a mí Y poco más tengo que decir Siempre en mi alma canastera hay un hueco para ti Sigo dormido donde nadie me despierta Imaginando como llaman a la puerta Tal vez sea el amor, quizás la soledad del sol Que viene a pedir perdón Mi norte y mi sur, mi mar siempre azul Princesa de este cuento donde solo escribes tú Colgado en la cruz, sin verde en la luz Pirata que navega por un sueño de virtud Norte y mi sur, mi mar siempre azul Princesa de este cuento donde solo escribes tú Colgado en la cruz, sin verde en la luz Pirata que navega por un sueño de virtud Y sé one love, one love, one love, one love Norte y mi sur, mi mar siempre azul Princesa de este cuento donde solo escribes tú Colgado en la cruz, sin verde en la luz Pirata que navega por un sueño de virtud It's just one love, one love, one love, one love, one love I run, oh, this is sexy, niggas Te enamoro, bote pa' acá, que me enamoro Con mi Juan, respect Vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí, ahí Vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí, ahí Hace ya algún tiempo, que no puedo pensar Primita ya en tu pelo, que no puedo cortar Pero que mira, 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 se ronea Esa gitana de canela lo menea Espera que su popa no la vea Vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí Ahí vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí, ahí Me da, me da veneno Tu cara de reina vive en el cielo La noche dueña del freno Tu baile castigo pa' Dios del trueno Mira, 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 se ronea Esa gitana de canela lo menea Espero que su popa no la vea Porque si ve la lojita no se pelea Mi reina mora, vente pa' acá Que me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro Pero que mira, 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 se ronea Esa gitana de canela lo menea Espera que su popa no la vea Porque si ve la lojita no se pelea Vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí, ahí Vengo detrás de ti, sueño, te tengo que pedir Sigo detrás de ti, tus labios, tu cuerpo pa' mí, ahí Mira, 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 mira Mira, 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 Built Mira, 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 ¿eh? Espera que su papá no la vea y no la vea Si va a la lojita no se pelean Mira, 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 se rompea Esa guitarra me canta lo fará Espera que su papá no la vea Que si va a la lojita no se pelean No quiera tanto por conocer Pero mucho más por aprender ¿Qué sería la vida sin un querer? Tengo tantas cosas que devolver Cada palabra y cada gesto que recibe tu conciencia es mágico especial Una promesa de tu abuela te recuerda que estará contigo hasta el final Veniendo de la fuente Agüita clara y fresca para cenar tu mente Sé inteligente Para que te des cuenta que eres diferente Que nunca falle tu plan y no te fueran para somos los reyes Que todo puede fallar, nadie te quiere ayudar, solo tu gente No parece Run, 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 nunca mires atrás ni por un peso Dan, 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 pero no llegarán a tu progreso Y esto es pa' todos Que nunca se olvidan lo que es querer Viva tu mano Nunca tengas miedo al amanecer Es un nuevo día para vivir la vida La luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero cuando miramos al cielo Y en la distancia ves que puedo ser tu hermano y compañía Soy un bohemio que te quiere ver con fuerza y con alegría Nunca en cantante fue tu voz y fe Nunca en cantante fue tu voz y fe Narrando mis agonías Pues solo soy tu friend Poeta y ser que cura con melodías Aprendí a volar sin contestar las llamadas del averno Preferí llorar, reír y amar, ustedes son mi cuento Cuando descansen en paz debéis gritar que un niño no morirá Y así veré al final mi amor brillar, el mundo será el hogar Y esto es pa' todos Que nunca se olvidan lo que es querer Viva tu mano Nunca tengas miedo al amanecer Es un nuevo día para vivir la vida La luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero Cuando miramos al cielo Y esto es pa' todos Viva tu mano Y esto es pa' todos Viva tu mano Toma 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 Y esto es pa' todos Que nunca se olvida lo que es querer Viva tu mano Nunca tengas miedo al amanecer Es un nuevo día para vivir la vida La luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero Cuando miramos al cielo Debe navegar Debe suponer que te iba a pasar Pero no lo vi Solo conseguí volver a empezar Llenando la copa Mi cuerpo descansa Mi mente va loca Hoy vuelvo a brindar Por quien se va y a uno le toca Jugando con fuego Recuerdo tu juego Perdí la razón Di mi corazón Y lo pagué luego Su cuerpo un delito Su amor por el mío fue un mito Me quedo en el mar Sin miedo a pensar Donde fue escrito Es grumete de amor Hoy capitán del error Como la sal del mar Que corre mis venas Vengo a curar el dolor Pirata, rey y escritor Dejo mis letras Dentro de una botella Estoy dispuesto a zarpar Sin miedo a naufragar No busco mapa ni tesoro Solo quiero explorar Dejo mi vida al azar Para poderme encontrar Hoy llegó el día Marcharé de mi hogar Parparé, viento en boca Voy sin bandera Buscando la libertad Brindaremos hasta que El sol ya se esconda Solo queremos un mundo Por navegar La tropa nunca para de cantar Siguiendo las estrellas Dime un hogar Sigo buscando dentro Mi recuerdo Busco por ahí Pero a veces me pierdo En el laberinto Que tiene el cerebro Como pirata Mi vida celebro Yo solo vivo El hoy No sé dónde voy Pero sé que ser eterno Yo y mi, yo y mi, yo Yo y mi, yo Me esperas en cualquier puerto Vivo surgándolas Surfeándolas No sufriéndolas Tumbando una pérgola Sintiéndolas Vivo mitiendo la vida Todo está grabado en mi retina Mira sonando por cada esquina Alta rima Hoy es en vana Mañana Argentina México está calucina Con puré, con químico No te vigilamos El barro te pone en fila Mi banda sonora Será tu rutina Te acompañamos Por cada avenida Subida Pa' cada ciudad Si venida Transporto a lugares Que te dan la vida Farparé Viento en boca Voy sin bandera Buscando la libertad Brindaremos hasta que El sol ya se esconda Solo queremos un mundo Por navegar Voy, voy, voy Voy, voy, voy La tropa nunca para de cantar Voy, voy, voy Voy, voy, voy Siguiendo las estrellas Vi mi hogar Dejo mis penas marchar Por cada láctima caída Más al lado está el mar Veo mi vida pasar Como las telas de mi barco Que se borra así más Soy marinero, fuga No me podrán encontrar Tan solo el viento Y el tiempo dirá Dónde está Ahora me toca zarpar Con las sirenas cantar Por más otra copa Que toca dejar de llorar Y seguiré luchando por los míos Lo que me cura cuando pierdo un desafío Y volveré jugando como un crío Lleno el baúl de mis sueños más vacíos Farparé viento en popa Voy sin bandera buscando la libertad Brindaremos hasta que el sol ya se esconda Solo queremos un mundo por navegar Voy, voy, voy Voy, voy La tropa nunca para de cantar Voy, voy, voy Voy, voy Voy Yo man a ride Auto best No lloremos más Que el tiempo pasa y todo es locura Escucho a gente hablar de lo que sentías Amigos disfrazados se convierten en tu guía Triste de mí, se mudía lo que decías Ahora sé por fin que una diosa me mentía Sigo cautivo y herido Vivo en el nido de palabras que vinieron y sin saberse han ido ¿Qué tal ha sido torturarme con tu olvido? Y vender lo que tenía que era para estar contigo Amigo del papel con el cual te escribo Poemas que se borran con las lágrimas de un niño Quemado por tu cara y por tu mente confundido Será mejor pensar que aún sueñas conmigo Y cuando entiendas que te digo la verdad Verás que mi cariño ya no está Nunca un poeta se marchó por no luchar Y todo el que te ama tiene tiempo pa' escuchar Sé que el mar nos llevará a un lugar donde soñar Sin pensar en qué pasará Al final todo, todo llegará Ahora estoy bien mala, me suplican barman Que no querían nada de mi plaja Y sin amor saldrán, rebuscando verán Que el Nintendo al final no llegará Mi luna llena llegó, demostrándome amor Y al respirar de su olor, la pena se marchó Soy el primero mensajero y me mató la calma Ahora tengo lo que quiero y sin vender mi alma Mantieron y quisieron ignorar la carga A mi ángel mensajero les quitó la mamba Babel en el Aridem, un mal fan en Ariepeg Tengo al fin como sin, es Macri Sé que el mar nos llevará a un lugar donde soñar Sin pensar en qué pasará Sin pensar en qué pasará Al final todo, todo llegará Sé que el mar nos llevará a un lugar donde soñar Sin pensar en qué pasará Al final todo, todo llegará Oh 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 Un sueño de virtud, familia siempre Todo llegará Saldré a buscar otro suspiro porque el tuyo duele Será verdad que no hay remedio si el amor se muere Me encontrarás entre las gotas que el amar se lleve Entenderás que cada noche en este pecho llueve Voy aquí, mañana allí, cuento los minutos que me quedan pa' vivir Sé que soy así, no mentir, mi alma fue testigo de las veces que sufrí Hoy siento libertad, ya que me sienta solo, nadie más me parará Sigo mi protocolo de la vida que vendrá, sé vivir a mi modo Pues la luz me hace ganar Y aprender de las cosas de la vida que aún no sé Y hay que ver lo triste que me siento sin saber Que hay que hacer para no responder cuando me llama el cielo pero no puedo volver Y haz que vuelva mi corazón que sin él no recibo la sensación De vivir sin tener ninguna ilusión Yo ya no pido perdón Salte a buscar otro suspiro porque el tuyo duele Será verdad que no hay remedio si el amor se muere Me encontrarás entre las gotas que el amar se lleve Entenderás que cada noche en este pecho llueve Que nadie muera de amor, pues uno mismo será siempre la gran solución Aunque no encuentre por dentro ninguna explicación Todos somos hijos del sol Sunshine, the real, real love Big love, the real, come on Oh, 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 oh Saldré a buscar otro suspiro porque el tuyo duele Será verdad que no hay remedio si el amor se muere Me encontrarás entre las gotas que el amar se llene Entenderás que cada noche en este pecho llueve Me encontrarás entre las gotas que el amor se muere Reina de la luna con su corazón me jura llegar al final Maquial, vamos cara a besos, me siento poseso de su caminar Walking on a road of love maquial Por eso call me my girl, call me my girl Fenomenal, dulce mi guial, solo tengo amor pa' mi princesa Dueña del mal, the number one, solo me confunde cuando besa Solo cuando ríe puedo tocar el cielo, es mi girasol, luz que más anhelo Dueña de mi amor, sabe lo que quiero, siento su calor, derrite mi hielo Canta canciones al aire para que le llene entre el humo de su alrededor Pido que baile tranquila cuando escucha reggae, ella baila sola con su amor De noche la luna le llama y le dice siempre que ella también sufre por el sol Y sale buscando la llama que deja presente que también la busca sin control Lo, 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 lo Lo, 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 lo. Guial, guial, ruina de la luna con su corazón me jura llegar al final, maquial. Vamos cara a besos, me siento poseso de su camino. Walking on a road of love, my girl Por eso call me my girl, call me my girl This is the music from APA Real criminal, body killing como tal Son años de belleza loca, sobrenatural Pone style, presilán, falla chura, babelán More fire, more fit, more chilling, more style Viene como quiere y deslumbra Poderosa guiar cuando suena la rumba Baila angelical que te llevo a la tumba Te zumba con bomba, my girl It's phenomenal sound So my love, so my girl So my girl, feel my soul Every nobody knows So my girl So my girl, feel my soul 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 Every nobody knows Lo, 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 lo. Yal, oh yal, reina de la luna con su corazón me jura llegar al final Maquial, vamos cara a besos, me siento poseso de su camino Walking on a road of love, maquial Por eso call me ma girl, call me ma girl Malga, debes su malga, debes su malga, debes su, dibi 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 su ma girl Malga, malga, debes su malga, debes su malga, debes su Every nobody knows all Te sigo buscando como siempre Como, como siempre Te sigo buscando como siempre Pedí perdón, jugué al amor Dentro del fuego de tu cuerpo no hay calor Dentro de ti, dentro del sol Existe un mar de sentimientos sin control Solamente pienso en ti Cada noche tu recuerdo cae en mi Y así sigo, y así vivo Quiereme Como la primera vez Y solo amame Por una última vez Quiereme Como la primera vez Solo amame Solo amame Oh, amame Oh, amame Vuelvo a soñar que tú ya no estás Subiendo la cima y volviendo pa' atrás Es que no vivo, solo sé cantar Así me derribo y aquí a respirar Solo sueño con ser El niño que soñé El niño que soñé Las veces que besé Las veces que fallé Y todo me recuerda a ti Y solo me recuerda a ti Alejo de aquí Quiereme Quiereme Como la primera vez Y solo amame Por una última vez Quiereme Como la primera vez Y solo amame Y solo amame Oh, amame Oh, amame Ella quema como el fuego Verla tan de cerca Yo no puedo Mira que no quiero verme así Mira que no quiero verme así Porque ella quema como el fuego Verla tan de cerca Yo no puedo Mira que no quiero verme así Mira que no quiero verme así Te sigo buscando como siempre Como, como siempre Te sigo buscando como siempre Quiereme Quiereme Solo, solo amame 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 Quiereme Amame Amame I'm with me, I'm with me Quiereme, quiereme girl, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme girl, quiereme Y solo amame, amame Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme 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 Piramí, pica, pica, para estar siempre contigo, pica, y nunca llores más. All right, sí, escucha bien lo que diga, diga, que así te sientes conmigo, amigo, para poder bailar. Sé que lo notan, reggae music explota, la cabeza loca, tan buena nota, el cuerpo bota, con otro vil la tropa, llega manco loca, pasando la mopa. Y ahora se esconden y no saben dónde, pero me llaman, me llaman, se creen muy hombres por ensuciar mi nombre, pero me llaman, me llaman. No voy a estar ni grato, no tire tan ni de, no sigo, rigota, dichar no me di, trae. Ah, suena increíble, bro, pero es que ahora venía el estribillo. Rise up, y se lo pido a mí, pica, pica, para estar siempre contigo, pica, y nunca llores más. Rise up, y se lo pido a mí, pica, pica, para estar siempre contigo, pica, y nunca llores más. Rise up, y se lo pido a mí, pica, y nunca llores más. Y así te sientes conmigo, amigo, para poder bailar. Rise up, y se lo pido a mi, pica, y me llaman. Gracias.